Tiene la palabra la asambleísta Lourdes Tivan. Gracias, Mashi Pedro, primera vez. Yo pido un aplauso para el Mashi Pedro. Eso lo digo porque Raúl no está escuchando. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, compañero Pedro. No me distraigan, vean. A lo primero que quisiera decir que públicamente quiero reconocer la inteligencia de la compañera María Agustá Cash. Deja manda a Cotopaxi para ver por qué ningún gobernador ni el presidente de la República quiere contestar si están haciendo o no la cárcel en Cotopaxi. A usted yo creo que le van a contestar. Ahorita mismo, hasta yo acabar de hablar, espero que me conteste. ¿Por qué se murió Marisa Andrango pasando por tres hospitales y vino a morir en Quito? También quisiera que dé abriguando si el hospital de la Tacunga van a hacer un nuevo mismo o van a dar maquillando al viejo que tenemos. Esas tres cositas que el presidente de la República no supo contestar hace tres semanas que se fue a hacer campaña. Por otro lado, quiero felicitar al compañero Virgilio porque se ha hecho eco de un hecho que en un momento dado pareció una bronca del presidente de la República y Lourdes Tibán sobre el tema del areteo del ganado. Dijo el presidente en Pujilín que no le crean a Lourdes Tibán porque ninguna ley dice que se cobrará impuestos incorporando el ganado. Y dijo que el areteo del ganado es simplemente para que el ladrón no robe al animal y si es que le roban al animal sin aretes es culpa de Lourdes Tibán. Y yo lo único que contesté públicamente en un medio de comunicación al instante, le dije que está bien, yo asumo, pero si le meten los cachos al presidente no le culpen a Lourdes Tibán. Porque no puede ser que le roban el ganado con todo arete, resulta que hoy en todas las provincias en donde dejaron aretear al ganado también hay robo y van llevando con arete y todo. Para el colmo es aretes verde, de verde correa. Y digo gracias al compañero Virgilio por haber acogido la reforma, porque para demostrar al señor presidente que sí hay un artículo en la ley es el 515 del COTAD. Y pedir con fecha 26 de abril que por favor se elimine del cobro de impuestos rurales, del impuesto de las tierras de los campesinos, se le saque el ganado, pero también los semovientes. Por eso, gracias por haber acogido mi petición y una vez que se reforme este artículo y se apruebe y se elimine, yo mismo voy a pedir que vengan a aretear, pero no de verde. Si es que van a venir a chirinche bajo, vengan con aretes de arco iris, siete colores, para no darle propiedad a un partido político de los ganados de los pobres campesinos. Los aretes verdes hay que recuperar de los ganados para poner a los tragacheques, para poner al Duzar, para poner a los ministros de los guaguas muertos, para poner a los violadores. De manera que, compañeros y compañeras, veo tan oportuna esta reforma y cuando hay que felicitar, yo los felicito. Por supuesto, uno de los aretes hay que poner a los responsables de la narcovalija. Quiero solicitar a la comisión algo que no puede quedar pendiente. Es el tema del artículo 317, numeral 54. Como mujer, yo pido y pedí en la reforma que se elimine la palabra de ser posible en cuanto a elección de segundas autoridades de los municipios. Dice la Constitución que para nombrar vicealcalde o vicealcaldesa o en las juntas parroquiales, se tomará en cuenta la equidad de género y se garantizará la paridad entre autoridades. Pero esa palabra mal puesta ahí, de ser posible, le viola la Constitución y hace que de ser posible el procurador, cuando uno de los alcaldes le pregunta y le dice, yo soy alcalde, pero en el municipio tengo una mujer concejala, debe o no ser electa vicepresidenta del municipio. Dice el procurador, no, ese de ser posible significa que si es que es posible, póngale, para nosotros, las mujeres que venimos defendiendo, el derecho a asumir dignidades, ese de ser posible está de más ahí, se tiene que eliminar y se tiene que garantizar, como dice la Constitución, que debe haber equidad. Si la mujer es alcaldesa, un hombre automáticamente por decisión del consejo será vicealcalde, pero si en un municipio hay una sola mujer o dos o tres mujeres deben ocupar después del alcalde, la mujer tiene que llegar a ser vicealcaldesa, de manera que esa es la que no me ha recogido como reforma. Y también creo que alguien terminó aplaudiendo al compañero Virgilio, el artículo 13, yo sí solicito que se elimine ese aumento que están haciendo en el sentido de que para las circunscripciones territoriales se pedirán, se pedirán opinión de la Corte Constitucional. Y compañero Virgilio acabo de hablar y dice que por qué no leen la ley y por qué no leen la Constitución, pero dice lo siguiente, el artículo 13 dice, la creación de regiones, provincias, cantones y parroquias rurales respetará de manera rigurosa los requisitos de la Constitución y de este código. El artículo 13 no dice nada más, compañeros, ¿por qué le aplauden de gana? Lo que no entiendes es por qué siempre son muñecos y muñecas de aplausos, no habla el artículo 13 de circunscripciones territoriales, y sin embargo en la reforma le acaban de poner que para las circunscripciones territoriales se pondrá una opinión de la Corte Constitucional, lo cual atenta a los derechos de libre decisión y autonomía que tienen los pueblos y nacionalidades de acuerdo a la Constitución para cumplir con los requisitos y hacer una circunscripción, de manera que está por demás aumentar eso en el artículo 13, lo cual no consta. Y finalmente, el artículo 424 sobre el 10 por ciento de fraccionamiento para tierras comunales, eso también lo veo con muy buenos ojos, porque hicimos cuantas movilizaciones en la provincia de Cotopaxi, porque ya el municipio quería que dejemos del 10 por ciento de tierras en los páramos o en cualquier otro territorio a favor del municipio. Nosotros estamos de acuerdo, si en una comunidad se va a hacer una urbanización, muy bien, nosotros estamos conscientes que necesitamos canchas, escuelas, universidades, pero solamente cuando se trate de urbanizaciones, de manera que yo estoy muy de acuerdo, y solicito simplemente que se elimine la reforma que le están aumentando al artículo 13 y también que se tome en cuenta el tema de las mujeres, que creo que es un planteamiento que ha venido haciendo… Me queda un minuto, asambleísta. Ya, presidente. Ha venido haciendo la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, es un pedido especial de ellas que saque ese de ser posible del artículo 317. Muchas gracias, Mashi Pedro, muy agradecida.